Y esto va con muchísimo cariño para todo Concordia y Federación De la Nueva Luna ¡Dilce! ¡Epa! ¿Cómo quieres que te quiera? Después de lo que me has hecho Se has jugado por mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus caprichos No quiero más tus besos Porque sobre esos brujos Hoy aquí me tienen preso ¿Cómo quieres que te quiera? Después de lo que me has hecho Se has jugado por mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus caprichos No quiero más tus besos Porque sobre esos brujos Hoy aquí me tienen preso Carucha Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no no no, ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no no no, ya no quiero más tu amor Y baila, baila, baila con el timbal de Sebastián Toledo